Y precisamente canchando la feria de las flores que es de la feria de San Marcos, oiga Porque antes se les daba muchas flores en las ferias Aquí nos topamos, ¿Cómo se llama usted? ¿Qué es de los novios? Amigo, familiar Y mire, a mí me gusta también, ya no tomo yo, pero qué rico se la está tomando ¿Con quién viene? ¿Quiénes son ellos? Con mi esposo Con su esposo, ¿Pero qué viene siendo de los novios? Nosotros somos nietos ¿Nietos? Bueno, pues aprovechando unas palabras para sus abuelitos Hola abuelo, that's it ¿Qué le desean por su día hoy, 50 años? Ya sé, no sé cómo lo hiciste escuela, no sé, pero te amo Está bueno, ¿Y a quién tenemos aquí, presentenme? ¿Quién es? Nieta ¿Usted cómo se llama? Berta Berta, ¿Y usted? American ¿Más palabras para sus abuelitos que cumplieron 50 años de casados? Te quiero Son de pocas palabras, pero bueno, lo importante es que dicen las palabras precisas, ¿verdad? ¿Y de este lado está? ¿Y de este lado está? Andi, le va a hablar para sus abuelitos I love you, abuelitos ¿Y acá mi compadre? Comparte, usted sí tiene que decir algo, compadre Hola y bueno, la amo mucho, felicidades a los 50 años de casados y muchos años que vienen Andi, gracias por todo lo que hicieron para nosotros y todo eso Andi, pues mire, pues ahora sí que aprendan, aprendan, él sí dijo algo ¿De dónde vienen ustedes, amigo? ¿De Houston? Andi, pues aquí están los nietos, también nos faltaban, mire, saluditos Y acá andamos Y ahí está la feria de las flores